Muy buenas amigos, que tal soy Raúl, soy Gm7, de Game of Thrones, se le pide a conocer 50 suscriptores, y ahora amigos, estamos con el juego de alto aventuro y bueno, vamos a empezar a jugar. Vale, acabamos de empezar a jugar. Vale, hacemos la primera goltereta. Vale, otra goltereta. Otra goltereta. Vale, conseguimos pillar una llama. Vale, uy, casi. Se la pilló. Vale, otra goltereta. Uy, que si hago la doble. Vale, goltereta. Vale. Vale, hacemos el green de banderas. Vale. Goltereta. Goltereta. Vale. Goltereta. Bueno, ahí estamos. Vale, hemos atrapado una llama. Cuidado con la hoguera. Goltereta. Goltereta. Goltereta doble. Vale. Cogemos el hielo. Vale. Ahí estamos. Muy salto que hemos hecho. Vale. Cogemos el green. Vale. A ver si lo pillamos otra vez. Vale. Vale. No está nada mal el récord. Atravesamos el bosque. Vale. Saltamos. Uno. Dos. Mejor hacemos la tercera. Vale. Una. Vale. Moteleta doble. Vale. Cuidado con el barranco. Saltamos bien. Cogemos el ala que nos ayuda a volar. Vale. Hemos despertado un anciano. Nos vamos a escapar de él. Vale. Nos está alcanzando. Nos está alcanzando. Oh my god. Que nos está alcanzando. Madre mía. Y ocho. Vale. Si seguimos así no podemos escapar de él. Hay uno. Treinta. El primer. Vale. Veintiséis. Me está alcanzando. Fácilmente. Está ahí. Cuidado que no nos atrape. Vale. Ahí estamos. A once. Vale. Le estamos sacando ventaja. Vale. Atravamos la cuanta llamas. Cuidado. Madre mía. Que suerte tengo. Que suerte que tengo. Vale. Vamos por la azotea. Cuidado. Nos dejamos muy bien. Ahí estamos. Vale. Voltereta doble. Ahí estamos. Muy bien. Nos hemos conseguido pasar del anciano. Ahí estamos. Vale. Voltereta. ¿Qué hacemos? Ahí estamos. Caemos bien. Veinte llamas. Vale. 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 Uy. Casi. Voltereta inversa. Cliente en banderas. Vale. Con cuidado. Vale. Cogemos una llama. Voltereta inversa. Voltereta inversa otra vez. Una doble. Vale. Saltamos sobre el barranco. Vale. Vale. Doble voltereta. Saltamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Triple voltereta. Lo he conseguido hacer. Doble. Y otra vez. Uy. Pues no. Lo he pedido porque si no. Y menos mal que no me trae daño. Lo he hecho porque si no. Es peor. Si no me puedo matar. Si no me puedo matar. Vale. Se nos está haciendo de noche. Vale. Ahora es peor porque la pedra no se ve nada. Y ojo. Porque hay que tener cuidado. Más con las rocas. Que lo peor. Vale. Cliente en banderas que hacemos. Cuido con la roca. Vale. Voltereta inversa que hacemos. Saltamos. Vale. Vamos por encima del barranco. Ahí estamos. Voltereta inversa. Despertamos otra vez a un nuevo haciano. Tenemos que escapar de él. Vale. Voltereta. Voltereta. 16. Vale. Lo está alcanzando. 15. Vale. Uy. Qué suerte he tenido ahí. Qué suerte que he tenido. Vale. Vamos bien. Vale. Lo está alcanzando. Está detrás de nosotros. Vale. 23. Vale. 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 Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vale. A punto de fallar con esa piedra. Vale. Saltamos. Se viene. Se viene. Ahí el salto. Se viene ahí el salto. Madre mía. Qué suerte que estoy teniendo. Ahí estamos. Vámonos. Hasta luego. Bye bye anciano. Bye bye. Vale. 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 No me ha que escribir esa roca. Si no. Madre mía. Vale. Dame la vuelta. Nada bien chicos. Nada bien. Vale. Saltamos la roca. Voltereta inversa. Revolta en la roca. Vale. Vale. Vamos por encima de las panteras. Vale. Voltereta otra vez. Madre mía. Ahí estamos. Voltereta otra vez. Ahí estamos. De nuevo. Voltereta. Voltereta de nuevo. Otra voltereta más. Otra voltereta más. Y esa ya nos vamos. Ahí estamos. Vamos bien. Cogemos esa super moneda. Vale. Caemos. Uy. Vale. 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 Voltereta otra. Otra voltereta que hacemos. Vale. 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 Que suerte que estoy teniendo. Madre mía. Que suerte. Vale. Bajaos por aquí. Bajaos por aquí. Si señor. Vámonos. Vamos que nos vamos. Vale. Cogemos el ala de estos de... Cuidado que ahora que viene un barranco. Cuidado que ahora viene un barranco. Vale. Vamos a ver si llegamos. Si llegamos. Si llegamos. Madre mía. Que suerte que estoy teniendo. Está amaneciendo. Cuidado el nuevo anciano. Nuevo anciano. Madre mía. Nuevo anciano. Nos está alcanzando. Nos está alcanzando. Y lo tengo que conseguirlo como sea. Lo tengo que conseguirlo. Yo nunca me rindo. Vale. Voltereta. Voltereta. Bueno. Si me estoy soñando que estoy un poco constipado. Pero bueno. Eso me he puesto un poco malo. Pero bueno. Me doy un poco la garganta. Pero estoy intentando hablar todo lo que pueda. Vale. Bueno. Vamos bien chicos. Vamos bien. De momento. El anciano. Madre mía. Cuatro metros estamos sacando. Seventa. Sesenta y ocho. Madre mía. Bueno. Hay que dejarlo ya. Pero bueno. Vamos a dejarlo ya. Madre mía. ¿Cómo ha pasado esto chicos? ¿Ha estado bien? Vale. ¿Os ha olvidado ya? Bueno amigos. Si os ha gustado el vídeo. Y dale con 150 a suscriptores. Si os ha gustado el vídeo. Suscríbete a Raúl. Si es Gm7. De Gamer. Y adiós.